Yo me hago pescador porque yo soy nativo del Castillo de Jauga, un barrio de toda la vida de una tradición pesquera. Y siempre pescaba yo en Chalanita, en los muelles, con cordeles, siempre me gustó la pesca. Y de ahí fui para el puerto a pasar, en el puerto pesquero pasaba un curso y te ponían a prueba tres meses y a probar el curso. Bueno, empecé como marinero, después de marinero pasé a buzo marinero, después pasé el curso de padrón. Y entonces por los resultados laborales que tuve a nivel nacional, el ministro de la pesca me asignó el sondero este, que es el único que hay de pesca actualmente. Me pasé en la pesca de chichorro casi 20 años. Bueno, el mar prácticamente es la vida mía, es casi, y el barco es la segunda casa mía. Porque estoy más tiempo en el barco que en la casa, 20 días en el barco y 10 en la casa. Y bueno, 32 años en un centro de trabajo, uno lo quiere ya, de por sí. Aparte de eso que me gusta, me gusta la pesca, me gusta trabajar. Es una tripulación maravillosa que tengo, nos llevamos muy bien. Muchos años, llevamos 20 años casi junto, la mayoría. No somos una familia. Porque todos los problemas que tenemos, todos, uno se resuelve al otro, uno le da ánimo al otro, y nos ayudamos mutuamente entre todos. Cuando me dieron el barco, o este barco, ya era vanguardia nacional hacía 10 años. Tuve 10 años consecutivos de vanguardia nacional. Y entonces cuando me dieron el barco, como a los 12 años, fuimos a la tripulación allá nosotros. Nosotros fuimos con el barco a Haití a ayudar allá a una colaboración cubana-haitiana que hubo de pesca. Y nosotros fuimos el barco de aquí, de Cienfuegos, asignado para eso. Y estuvimos nueve meses allá, haciendo la labor esa. Nos dieron diploma por la actitud de nosotros y el trabajo que realizamos en Haití. El mar para mí lo significa todo. Fíjate, todo lo que yo tengo, todo lo que tiene mi familia, se lo debo a la mar. Y toda la vida la he echado en la mar, nunca he tenido otro trabajo. Y ya casi no puedo vivir sin la mar. Es más, cuando estoy más de 15 días en mi casa, ya me molesta estar tanto tiempo en tierra. Me gusta irme para la mar. ¿Y la familia qué dice? ¿Qué cosas? Esa que me dice, tú quieres más a la mar que a nosotros. ¿Y es cierto? No, 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 no es cierto, no es cierto. A las dos, a los dos.